Fulcán es un nombre que tiene el Corán, un adjetivo. Entonces para nosotros los musulmanes, los judíos y los cristianos son Ahlil Kitar, gente del libro. Cuando Omar Ibn Khattab, el segundo califa, recibió las llaves de Jerusalén y quiso rezar para agradecer a Dios por esa victoria, el cardenal que estaba a cargo, el obispo, la subobispo, le dijo reza aquí en la iglesia, dijo no, voy a ir a un lugar más alejado. Cuando terminó de rezar, ahí comenzaron los musulmanes a levantar de la mezquita de Al-Aqsa. Si uno se da cuenta, yo hubiera rezado en su iglesia, la echan abajo. Nosotros tenemos que respetar sus centros religiosos. Este respeto que se mantuvo durante muchos años, hoy día, estos grupos violentistas que no representan a todo el islam, no lo están haciendo. Están obligando también a los musulmanes a aportarse de otra manera. Yo he visto reportajes sobre la ciudad de Raqqa, en Siria, donde hay oficiales musulmanes de este grupo que se dicen musulmanes que andan en la calle observando a la gente, si van a rezar o respecto a qué vestimenta tienen o qué ropa tienen en fin. Entonces, lo que puede parecer una contradicción en Occidente, porque para el Occidente todos los musulmanes son iguales, no es así. No todos los musulmanes son terroristas, ni todos los terroristas son musulmanes. Tenemos que tener claro eso. El islam, vuelvo a repetir, es en este momento un lamentable rehén en grupos de esta, en manos de esta gente. Ahora, la otra pregunta dice... Bueno, eso. En general, le puedo decir lo siguiente. Si tomáramos a esos musulmanes que provienen de 70 y tantos países que forman el Daesh y los pusiéramos en una balanza y los pesamos, le aseguro que su peso específico islámico no es el mismo. Porque hay gente que ha tenido una educación religiosa y otras no, la han recibido de oídos. Los talibanes en Afganistán no son gente educada. Han ido conociendo al islam por transmisión oral, porque no saben leer ni escribir. No conocen la lectura del corán. Entonces, viene una persona que sabe leer y les induce a creer cosas que ellos no saben, como no pueden comprobar porque no pueden leer. Entonces, ese es un fenómeno que hoy día preocupa al mundo islámico y que estamos buscando nosotros solucionar. Y las charlas a las cuales participamos los musulmanes juntamente son para eso, para despejar este tipo de dudas y preguntas que ustedes tienen. Gracias. Muchas gracias. Les vamos a pedir también a quienes han compartido esta mesa y quizás la podamos sintetizar en esta que yo estoy amplia en lo decía. Si estas tres grandes religiones monoteístas tienen la misericordia como el tributo de Dios, ¿por qué hay tanta falta de misericordia en el mundo? Y aún más, tanta guerra con argumentos religiosos. ¿Tiene que ver con la credibilidad de las propias religiones o si estas son verdaderamente agentes de paz y de justicia actualmente? Les he demostrado. Yo quisiera aportar algo importante. Seguramente ustedes notaron mientras hablamos. O sea, Pepe me dice Dani, yo le digo Muhammad a mi amigo musulmán. O sea, nosotros estamos hablando de una amistad que tiene años. Cuando hay amistad no hay odio. Nosotros nos conocemos. Visita mi sinagoga, visita la mezquita, visitamos la iglesia, compartimos. Y esto es lo que a la humanidad le falta hacer. En realidad, si bien hace 50 años y nos trataste de abrir una puerta al diálogo interreligioso, podríamos reconocer que los primeros evosos de diálogo interreligioso, inclusive en la historia, si uno se remontara a los siglos dorados en España, eran monólogos compartidos. O sea, cada uno expresaba y a cada uno podría irse con la idea de que cada uno vino cada representante y expresó. Y nos fuimos sin nadie aportó nada. El diálogo intenta, en realidad, incluir al otro, conocer al otro, enriquecerse con el otro, y eso desarrolla tu propia identidad, no te la vulnera, sino que, al contrario, te enriquece mediante la fe del otro, la creencia del otro. Entonces, estamos en una sociedad que se polariza. Tenemos, por un lado, momentos de diálogo. El diálogo vino a instalarse en la sociedad. Nosotros, como país, necesitamos muchísimo diálogo en este momento. Y creo que el diálogo interreligioso y esta mesa puede ser un aporte muy, muy importante a un diálogo que parecería cortado, donde no hay credibilidad en nada. Seamos honestos. No hay credibilidad en nada ni en nadie. Y es algo que nosotros tenemos que desarrollar. La credibilidad a través de conocer al otro. A través de bajar las barreras, como decía Muhammad, de la ignorancia. Y la ignorancia nos lleva a la discriminación, y muchas veces a la xenofobia. Por lo tanto, son nuestros miedos los que terminan orando por nosotros. La gran mayoría de la humanidad no es discriminadora, no quiere vivir en guerra, no quiere la violencia, ni es extremista. Pero es una mayoría pasiva. Y, como dice el mismo texto bíblico, de una manera... Y el texto en español, cuando el que calla, otorga. Esto aparece con respecto a las promesas, cuando se hacían votos. Si una niña hacía un voto y su padre la escuchaba, entonces decía, si escuchó y no dijo nada, el voto continuaba. La mayoría es un cautivo, como decía Muhammad, cautivo pasivo de, muchas veces, los extremismos que lo llevan por las narices y que establecen. Y nosotros como sociedad también compramos eso, porque en las sociedades que vivimos con la sobrecomunicación y en realidad el sobreestímulo que hay, parece como si nosotros tuviéramos una visión clara de conflictos que hay a lo largo del mundo. Sin embargo, hay un peso en los medios de comunicación que nos ponen pesos específicos diferentes. Nosotros podemos ver y tirarnos o arrancarnos la vestidura porque hay un atentado, y obviamente tenemos que arreglar las vestiduras por cualquier atentado, pero donde pasa algo, donde alguna persona muere en Europa, y toda Europa de pie. En Asia están muriendo de miles. No dicen nada. En el sur de nuestro país, donde estamos tratando de generar también un espacio de héroe interreligioso, han quemado 15 templos. Y parece que fuera en otro mundo y no en nuestro país. Estamos hablando de que se pasa una barrera, y esto no quiero usar un contexto histórico, pero cuando el judaísmo trata de decir cuál fue el principio de la Segunda Guerra Mundial, o por lo menos el holocausto, dice el cristal nace la noche en que se rompieron las sinagogas. Acá tenemos 15 templos religiosos que han sido quemados en el sur. Y la sociedad parecería no reaccionar. Y no nos damos cuenta, o pasa en otro lado, o no tomamos el peso. Entonces, estos elementos que parecen tan lejanos, si decimos lo que pasa en el mundo, muchas veces pasa aquí cerca, y nosotros tenemos que establecer. Pero es verdad, digamos, la paz, la fraternidad, el diálogo no vende, vende conflicto. Entonces, ¿cómo somos propulsores de la paz? Es ahí donde el concepto de la misericordia es importante. No sé si será de marketing el concepto de misericordia, pero tenemos que buscarle buen marketing. Si tienen acá un departamento de marketing en la universidad, pónganlo a trabajar, porque la misericordia tiene que expresarse. O sea, para poder ser hijos de Dios, nosotros tenemos que ser socios de Dios en su proceso de creación. Dios nos creó todo perfecto. Nos creó, nos dio la posibilidad de hacer y de construir. Y por lo tanto, somos nosotros los que tenemos que hacer esa acción y completar esa acción creadora, generando paz y plenitud. Y somos nosotros los que tenemos que actuar. Y esa es una invitación. Más allá de los conflictos, y no quiero cerrar los ojos a los conflictos, creo que son más nuestras oportunidades que los conflictos tienen. Mi especialidad en teología es la historia de la iglesia. Entonces, yo siempre me sentí muy bien dedicado a el cohele, a decirle a la iglesia testa. Lo que pasó volverá a pasar, no hay nada nuevo bajo el sol, como que el ser humano tiende a repetir las cosas. Y desde luego también hay una... Uno confía en el progreso, en el crecimiento también. Y por otro lado, también lo otro que nos siente, por lo menos... Dios es muy coherente en llamarnos a la existencia. Nos ha llamado al amor. Y el amor supone libertad. Y nosotros, el misterio es el que respeta nuestra libertad. Entonces, los seres humanos podemos decirle no a Dios. Las instituciones religiosas muchas veces pretendemos imponer cierta manera de encontrarse con Dios. Y muchas veces no respetamos la conciencia. Vamos aprendiendo de a poco. Ciertamente, el año 1830, el Papa Gregorio XVI dijo que la libertad de pensamiento, la libertad de prensa, era un delirio que no se podía aceptar. Menos mal que ya casi 200 años... El año 1965, al terminar el Concilio Vaticano II, nadie podría considerar considerar que eso era la doctrina de la Iglesia. Pero entonces, bueno, el ser humano... En eso no hay que tener cierta confianza. El ser humano va progresando. Y bueno, los seres humanos, a ver, estamos en una mezcla, ¿cierto? Dicen que hay algo, hay algo, digamos, de bueno y de malo. Muchas veces hay que saber... La misericordia consiste también en aceptar las debilidades ajenas, reconocerse, como les decía, recordando a Francisco, reconocerse misericordiados y para poder ser misericordiosos con los demás también. Creo que, bueno, y eso está en la clave, en la base, digamos, de nuestra fe, digamos, de creer que Dios nos amó primero y que estamos invitados a amar y amar se va aprendiendo, uno va aprendiendo a conocerse con la otra persona. Y va aprendiendo a parecerse. Hay un personaje antropagastino que el doctor Rendich tiene unos poemas de su ancianidad con su mujer que realmente vale la pena recogerlos y compartirlos. Desgraciadamente, el libro no testé y yo nunca mando a mí, pero... Si lo encuentran, para mí se lo recomiendan. Es un mensaje para que vuelva. No, no, no. No sé, lo que estoy en Concepción así hace mucho tiempo. Respecto a la pregunta por qué las religiones que hablan de misericordia hoy día están envueltas en problemas, yo diría que de acuerdo a la historia, la última gran guerra de religiones fueron acusadas pero últimamente, si mencionamos las últimas guerras, Vietnam invadido por Estados Unidos, ¿no? Afganistán invadido por Estados Unidos y sus aliados, Siria, un campo fértil para distintos grupos violentistas, musulmanes y no musulmanes de todo orden, porque están los rusos, los americanos, ¿no? gente de todo. Entonces, yo creo que una cosa es lo que los libros y la gente que sigue esos libros religiosos practican y otra cosa son estos hechos. Estos hechos son de orden político. No podemos buscar en la religión la causa de ellos. Es posible que haya algún motivo pequeño, pero cuando Estados Unidos dice que va a invadir Irak porque tiene armas de destrucción masiva y no cuentan ninguna y todos sabemos que fueron de estar el petróleo, no podemos nombrar que es una guerra religiosa. Estamos hablando de que es un actor musulman, de la mantelación de la mente y los musulmanes tienen el petróleo y eso nos hace actores vigentes. Yo creo que la misericordia está en cuenta de nosotros. Tenemos que ejercerla. Nadie nos impide ejercerla y la misericordia comienza con ser consciente con el compañero distinto que tenemos al lado o con el vecino o con el otro aquel que habla otro idioma. Yo donde voy a tomar un café todos los días hay un supermercado y el cajero es un señor de Haití y habla francés creol e inglés y no podemos discriminar a una persona que tiene más capacidad en vocabulario que yo habla cuatro idiomas pero está como cajero a lo mejor podría estar trabajando en un lugar como traductor y entonces la misericordia no se la podemos traspasar para que la ejecute otra persona. Todos ustedes son responsables para ejecutarla y yo creo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias a quienes han compartido su reflexión respecto a la misericordia esta tarde. Esta actividad ha sido también no voy a decir oficiada pero sí